Música Alguien le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar un poco de motivo Por eso le busco, rindo por las ganas y por los amigos Si incomoda un camino, hemos detenido razones Es un millón de mil corazones, vives pa' morirte Y al terminar la vida, no hay revoluciones Música Música Pero que tanto estandido, como todo nunca ha tenido Un sincero abrazo, para tus amigos Cuando no hay dinero, y eres más querido Sea agradecido Música Y no necesitaré que me ligara amistades Para el corazón, todas las ciudades Y arriba y abajo, yo nunca me rasgo Esa no es mi clase Música Ahora que aquí está imparado, se termina el pensamiento De usted recuerdo, hija de mi cielo Hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo Llevo mi recuerdo Música Música